Vamos a ver el non-stemi, pero vamos a ver qué quiere decir non-stemi y ahora sabemos la definición. Entonces, non-stemi, este es non, es the segment, segment elevation, elevation myocardial, myocardial infraction. O sea, que vamos a tener un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Este es non-ST segment elevation myocardial infraction, o sea, un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Entonces, esto tiene que ver con la interpretación del electrocardiograma. Rápidamente ahorita vemos cómo se va a ver esto en el electrocardiograma. Primero, definición de non-stemi. Un non-stemi va a ser isquemia, isquemia que termina en necrosis, necrosis de los miocitos, de los miocitos, por la ruptura, la ruptura de la placa de ateroma, placa de ateroma, que termina formando, termina formando o que forma, forma un trombo, un trombo. Y este trombo ocluye, ocluye parcialmente, aquí muy importante, parcialmente, la luz, la luz de la arteria coronaria o de sus ramas. Entonces, vamos a ver qué quiere decir este enunciado. Aquí tenemos el corazón, aquí está el corazón y aquí está la aorta. Las primeras ramas de la aorta son las coronarias, estas son las coronarias. Voy a agarrar la coronaria y la voy a poner aquí. Entonces, aquí está la coronaria y ya sabemos que las coronarias pueden tener placa de ateroma. Entonces, aquí está la placa de ateroma. Y aquí, muy importante, independientemente del tamaño de la placa, ya sea la placa sea así de pequeña o así de grande, muy importante, independientemente del tamaño de la placa de ateroma, si por alguna razón tenemos una ruptura de la placa de ateroma, voy a romperla. Digamos, aquí se rompió la placa de ateroma y entonces se va a formar un trombo. Vean aquí cómo se formó el trombo y este trombo, vean cómo está ocluyendo parcialmente, porque no está ocluyendo toda la luz, parcialmente la luz de la arteria coronaria. Entonces, vean cómo aquí el trombo que se formó por haber roto o porque se rompió la placa de ateroma, está ocluyendo la luz de la arteria, pero no totalmente. ¿Y qué pasa si tenemos esto? Si tenemos el trombo que está ocluyendo parcialmente la luz de la arteria, por aquí va a pasar menos sangre. Obviamente, por aquí pasa menos sangre que si no hubiéramos tenido el trombo. Entonces, vamos a tener una disminución, tenemos disminución de sangre o menos sangre que llega al corazón, que llega al corazón. Y si tenemos menos sangre que llega al corazón, el corazón va a tener isquemia, vamos a tener isquemia del corazón. ¿Cómo se presenta la isquemia del corazón? Esto se va a presentar con dolor precordial, dolor precordial. El paciente puede tener irradiación del dolor, o sea, el dolor puede irradiarse o involucrar el brazo izquierdo o la mandíbula. Clásicamente, así se va a presentar el paciente. Y muy importante, aquí el dolor, como el dolor se está dando por isquemia del corazón, pero la isquemia es porque aquí se formó un trombo, entonces el paciente no va a mejorar, o digamos, el dolor. Para empezar, dura más de 20 minutos, dura más de 20 minutos, y tenemos, el dolor no se quita, no se quita si el paciente, digamos, deja de hacer actividad física, deja de hacer actividad física, o si el paciente toma nitroglicerina, nitroglicerina, tampoco se le va a quitar. Entonces, esto es porque recordemos que en la vagina estable, cuando tenemos obstrucción de la luz de la arteria, hay la obstrucción era por el tamaño, por el gran tamaño de la placa de terámona. Y dijimos, ahí, el dolor dura menos de 20 minutos, y se va a quitar si el paciente deja de hacer actividad física, o si el paciente toma nitroglicerina. Aquí no. Aquí, en el non-stemi, se va a dar por, independientemente del tamaño que tiene la placa de terámona, se rompe la placa, y si se rompe la placa, se va a formar aquí un trombo. Se forma un trombo. Y este trombo es el que ocluye, en este caso, parcialmente, muy importante, parcialmente, la luz de la arteria. Y esto hace que llegue menos sangre al corazón, y por tanto, vamos a tener isquemia de corazón. ¿Cómo se va a presentar esto? Con dolor precordial, que irra guía al brazo izquierdo o a la mandíbula. Pero como fue por el trombo, y no por la placa, esto no mejora con la nitroglicerina. Y esto es independientemente de que si el paciente estaba haciendo actividad física o no. O sea, la placa se puede romper el paciente estando en reposo, o estando haciendo actividad física, o haciendo lo que sea que sea. Pero al paciente no se le va a quitar el dolor. Digamos, si la placa se rompió cuando el paciente estaba haciendo actividad física, si el paciente deja de hacer actividad física, no se le va a quitar el dolor, porque el dolor es por el trombo, no por la placa. Entonces, ahí se va a presentar el paciente. ¿Cómo hacemos diagnóstico? En su diagnóstico, puede empezar, va a ser clínico, clínico porque el paciente nos va a describir que tiene dolor, o va a venir con dolor precordial, que no mejora, digamos, estando en reposo, o si se toma la nitroglicerina, tampoco va a mejorar. El diagnóstico también lo vamos a hacer con el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma, lo que vamos a encontrar va a ser ST, ST no elevado. ¿Aquí dice? Bueno, decía ST no elevado. Generalmente esto va a ser ST deprimido. ST deprimido. Pero importante, a veces, a veces, podemos no tener trastornos del segmento ST. O sea, a veces podemos salir a un paciente que vea con un non-stemi, o sea, con esto, pero que no se ve en el electrocardiograma. Pero generalmente sí se ve, y se va a ver como un ST deprimido. Esto es un electrocardiograma normal, es P, QRS, T. Esto es el segmento ST. Aquí vamos a tener depresión del segmento ST. O sea, P, QRS, y el segmento ST está así deprimido, y luego viene la T. Vean como aquí está deprimido. Si comparamos esto con esto, vean como está deprimido. Esto de todo el mundo ya lo vimos más específico en la sección de interpretación de electrocardiogramas, pero así se va a presentar el paciente con ST deprimido. Y estos pacientes, lo que vamos a hacer, el tratamiento, es todo un cateterismo. Cateterismo. O sea, tenemos que quitar este trombo, hay que quitar el trombo. O sea, al paciente nos tenemos que abrir la arteria radial o entrar por la arteria radial. Puede ser la arteria radial, puede ser la arteria femoral, pero generalmente se usa la arteria radial. Y es la arteria radial, digamos, opuesta a la dominancia del paciente. Si el paciente escribe con la derecha, vamos a utilizar su mano izquierda. Nos tenemos que meter por aquí, por la arteria radial, y vamos a meter, digamos, es como una pipeta súper, 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 súper delgada, digamos, como un hilo, pero pues rígido, súper, súper delgado, que va así en retrogrado. Nos tenemos que meter por la arteria, y finalmente, esto ya está en otro video, pero finalmente vamos a llegar a la arteria coronaria. Metiéndonos por aquí, finalmente vamos a llegar a la arteria coronaria. Y lo que tenemos que hacer es quitar, o digamos, aspirar este trombo, entonces lo voy a poner. Estaba la coronaria, estaba la placa, aquí estaba la placa, y aquí tenemos, así, aquí está el trombo. Entonces lo que hacemos es, nos metemos por aquí, y finalmente vamos a llegar aquí, a la arteria coronaria. Lo que vamos a hacer es aspirar, entonces vamos a aspirar este trombo, o sea, quitamos el trombo. Y luego lo que vamos a hacer es poner un stent, poner un stent. El stent es como una malla, es como una malla. Entonces aquí vamos a poner como una malla, así. O sea, literal es como un tubo, como los tubos que vienen para las servituallas de la cocina, así, un tubo así. Ese tubo, o sea, obviamente es súper pequeño, pero ese tubo lo vamos a meter aquí en la arteria coronaria, y su pared está compuesta como de una malla, como una malla. Entonces aquí está la malla, pero la malla está, digamos, así. Así, digamos, este es el basto, este es el basto, lo estamos viendo así, la malla va a estar así, digamos, cubriendo todo el basto, pero pues es una malla, o sea, no es un tapón así, no, es una malla, es una malla. Si vemos, aquí está el basto, visto el lateral, lo vamos a poner así, entonces vamos a ver así, y veríamos, aquí está el basto, y veríamos la malla, pero la malla es así, o sea, está súper pegada, no ocluye la luz. Lo que hace la malla, es que mantiene abierta la coronaria, la malla es porque esto mantiene abierta, mantiene abierta a la coronaria, y a veces a los stents, o sea, a esta malla, se les pone un medicamento, y eso se llaman stents medicados. Los stents medicados son un stent con un inmunosupresor, o sea, están cubiertos, o digamos, están cubiertos, o sea, se metieron en una solución que contenía medicamento, y ya están pues cubiertos de ese medicamento, y ese medicamento es un inmunosupresor, inmunosupresor, clásicamente es sirolimus, sirolimus que ya lo vimos en la sección de inmunología, pero es esto, es un stent que está cubierto, así, de sirolimus, y esto es para impedir el crecimiento, o digamos, lo que se llama repitilización, repitilización, y para prevenir la inflamación, porque recordemos que la placa de etérema se formó por un proceso inflamatorio, y aquí, lo que produjo esta patología, que es el non-estemi, fue la ruptura de la placa, y que lo que queremos hacer, prevenir que se siga formando la placa, porque si se sigue formando la placa, se puede volver a romper, entonces al dar este inmunosupresor, estamos en menor o mayor grado, previniendo que se vuelva a formar la placa, en parte porque disminuye la inflamación, y es esto lo que vamos a hacer, entonces tratamiento de esta patología, es hacer un cateterismo, meternos por la arteria radial, llegar a la arteria coronaria, quitar el trombo, y poner una malla que es como, que es el stent, y generalmente el stent, es un stent medicado, o sea, está, digamos, cubierto por sirolimus, por un medicamento, hay stents que no, pero lo mejor, es poner stents que están cubiertos, por sirolimus, hacer o ανJeans, sirolimus, sirolimus', sirolimus, sirolimus,